Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros una cosa que ha ocurrido hace 6 días, no llega a 7. El lunes pasado fue algo muy chornoso, lo he titulado Barbaria contra la Venus del Espejo de Velázquez, Diego de Silva Velázquez, porque su padre era portugués, descendiente de judío, aunque eso se oculte siempre. Todo nuestro siglo de oro y todo nuestro barroco está lleno de descendientes de judío, y no sé por qué se omite una tontería del mismo Cervantes, yo qué sé, Fernando Rojas, no sé, tanto y tanto y tanto, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, en fin, Teresa de Cartagena, todos judíos. En fin, vayamos al cuadro. Han entrado dos activistas a la National Gallery de Londres y se han dedicado con dos martillos de estos que hay en urgencia, en los autobuses, en el metro y tal, a pegar martillazos con una saña que digo, madre mía, pobrecilla Venus del Espejo, que en 1914 una sufraguista ya cogió un cuchillo porque habían detenido una compañera suya, cogió un cuchillo y la rajó por todos lados. Y después le hicieron una restauración que fue un poco dudosa. Solamente deciros que ese cuadro, que es una maravilla, porque los desnudos que se hacían, estaban mal vistos hacer desnudos, se podía, podían salir hombres desnudos, pero mujeres desnudas no estaba bien visto. De hecho, si os fijáis, Botticelli, pues tiene, es como una escultura que, o sea, tiene un punto escultórico, podía pintar esculturas de diosas y cosas así, ¿no? Pero nuestra Venus es una mujer y además es una mujer sensual y además se supone que fue una amante pintora que tuvo Velázquez en el segundo viaje que hizo a Italia. Mirad, os lo voy a contar de otra forma. Vamos a ver la vida de Velázquez. Así ya no lo cuento a retazo. Bueno, este cuadro, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Velázquez nace en 1599, va un poquito con el siglo, y muere en 1661, o 1660, por ahí muere con 61 años, y muere seguramente por un infarto, mi perro se acaba de comer la comida, los gatos los voy a matar. Estoy aquí hablando con vosotros y controlando. Si me veis congestionar, que me he resfriado un poco. Bueno, Velázquez, su padre era notario eclesial, que era poca cosa. Él se decía que era de familia noble, tal, en fin, no sé, vivieron con muchísima modestia tirando la pobreza. Más bien. Entonces, él lleva, Diego Velázquez lleva el apellido porque en Andalucía era aquella época se estilaba a poner, me parece una cosa estupenda, porque, ¿cómo es? Dicen los latinos, Mater Semper, ¿qué es? Pater es o no es. La que somos ciertas somos nosotros, deberían de ser nuestro apellido siempre. Bueno, vamos a dejar los chistes. El caso del padre era portugués, y dicen que hijo de judío, segunda generación, etc. No lo sabremos nunca. Y él quiso ser caballero como de la Orden de Santiago, o no sé qué, que era como... Bueno, era un niño que había subido, inteligentísimo, un pintor genial, aunque en aquella época se consideraban pintores que eran amanuenses. No se consideraba que fueran bellas artes. Eso le pasó también al... al Rino Querus, al... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Al alemán, porque en Italia ya tenían otro estatus, los artistas pertenecían a las bellas artes. ¿Cómo se llama? Bueno, tengo fuga de memoria. No me acuerdo cómo se llamaba este autor, que me encanta, lo adoro. De hecho, hice esto en honor a él, de un rinoceronte que le contaron, que nunca lo vio, y según le dijeron cosas, pues así lo fue haciendo. Le salió muy gracioso. Parece, yo qué sé, un armadillo gigante o algo así. ¿Pero dónde iba yo? Bueno, pues Velázquez a los 10 años entra en el taller de Herrera. Es que me hizo su vida de memoria, es que vengo de arte. Y Herrera lo que pasa es que era un buen artista, pero era una persona muy crispa. Y a los alumnos le pegaba bofetones. Y Velázquez era muy flemático, muy tranquilo. Era un niño genial ya. Pero no le debió de gustar la actitud que tenía. Él tenía 10 años. Firmó un contrato de aprendiz. Los aprendices machacan los pigmentos, preparan los acentes, decantan los vernices, etcétera, etcétera. Y van haciéndose con el oficio, porque el oficio se roba con los ojos. Lo dice alguien que viene de Bellas Artes. Bueno, el caso es que no le gustó la actitud hacia los aprendices de Herrera, que se llama como yo, y Francisco de Herrera. Entonces el padre lo cambió de aprendiz a Pacheco. Pacheco no tenía fama de ser muy buen artista. Era así como un copista sin alma, pero era muy intelectual. Y los libros que escribió, los manuales, siguen hoy en boga porque fueron muy interesantes todos. Y además Pacheco lo recibió con los brazos abiertos. Lo quiso, lo protegió, lo promocionó. Era más un intelectual que un pintor. Bueno, el caso es que Pacheco, él se enamoró de la hija de Pacheco y se casó con ella. Él pasa, porque era muy inteligente, la guilda Sanluca, como se llamara en Sevilla, no lo sé. El sindicato de los artistas pasa el examen para poder hacer talla, Sevilla, como para no hacer talla. En fin, y entonces se casa con su noviecilla, que es la hija de Pacheco, Juana Pacheco, me parece que se llamaba. Y que tiene 15 años y él 19, muy jovencillo. Y tienen dos hijas, una se llama Ignacia y la otra Francisca, creo. El abuelo se llamaba Francisco Pacheco, creo. Y bueno, el caso es que en un momento determinado, él está en Sevilla, pero no tiene demasiada referencia. En Sevilla hay 25 conventos y más beatos que imposibles. Y lo que pasa es que se recicla la madrasa y se recicla la mezquita en iglesia y conventos. Y vienen a casi hacer lo mismo, a auxiliar a los pobres, hicieron una buena labor. El caso es que Velázquez se dedica en aquella época, no tiene demasiada cultura, es muy inteligente, es muy flemático, muy tranquilote, tiene una pincelada suelta. Y él está influenciado, claro, también en pleno barroco, en plena contrarreforma. Él está muy influenciado por Carvalho, el tenebrismo, esta primera época. Hay cuadros como son la vieja fielendo huevos, eso se ve, mi gata, que se pelean de vez en cuando. Hay determinados cuadros que son costumbristas, religiosos, porque es lo que le encargan, pobrecillo, el poco dinero que gana. Pero en un momento determinado, pero así todos siguen siendo geniales, él no tiene obra mala. En un momento determinado, resulta que sube el valido, el conde duque de Olivares, sube al poder en Madrid, que era andaluz, y entonces quiere una corte andaluza. Y se lleva el suegro, que adoraba a su yerno porque lo veía genial, el suegro siempre fue muy cariñoso con él. Pues se lo dice el conde duque, y que vaya a Madrid para conocer al rey, la corte, a ver si le gusta y tal. Entonces se va a Madrid, pero no le gusta al rey. Pero aprovecha en Madrid y hace una obra de un personaje insigne que le admiraba mucho, que es Góngora, con centismo, el culturanismo, estamos en pleno barroco. El cuadro es precioso, porque además una de las características que tiene Velázquez, es que capta, tiene una mirada, o sea, capta la actitud del retratado, o sea, la psicología, o sea, que no tenía nada más que ver al papa, por Dios. El caso es que pasan los años, pasan uno o dos años, me parece, y vuelve a ir a Madrid, y esta vez sí pinta al rey, que no sé si era Fernando IV, no me acuerdo cómo se llamaba, era una Austria, los australes son muy sobrios, vestidos de negro, son österreich, son alemanes, y son católicos, muy endogámicos, por eso terminaron. Y el caso es que pinta al rey, y al rey le encanta, lo pintan un ratito, o sea, llega, pone el lienzo, porque él era rápido, otra cosa, ¿no? Era tranquilazo, pero por eso después a los impresionistas les gusta mucho, porque es de pincelar con poca pasta, él va a correr que te pillo. Y se le da la gana, lo que pasa, bueno, y lo admiten en Madrid. Es que sé mucho de su vida, si os cuento la vida entera, no os voy a contar las noticias. Y en Madrid, pues es como una estrella, vamos, fulgurante, que cada vez va más, cada vez tiene más cargo, etc. Y en Madrid está, 40 años, hasta, bueno, en Sevilla se pusieron como fieros a los pintores, diciendo que ese era un muchacho joven, que no tenía ni idea, que ese, que era nada, lo peor, es que en esta profesión de arte, no os podéis ni imaginar, vamos, parece que trabajamos en la esquina, de verdad, y seguro que son mejor gente que nosotros. Y a partir de entonces, bueno, de hecho, le chinchan tanto al rey, porque lo hace pintor de cámara, chinchan tanto al rey, se va con su familia, con sus dos niñas pequeñas, con su mujer, y tiene asignado una cantidad de dinero. Y con el tiempo va a subir escalones, pues es el guardián de las colecciones reales, los austrias son buenos músicos y buenos coleccionistas de arte, tienen, pues yo que sé, el Bosco, tenemos la mayor colección del mundo del Bosco, Patinir, el matrimonio de Arnolfini, que tanto influyó, luego nos lo robaron los franceses, que tanto influyó en las meninas, yo que sé, tiene montones, tiene más, Tichano, porque Tichano, yo que sé, la batalla de Malberg, en fin, gracias a los austrias tenemos, y eso que se quemaron los alcáceres, gracias a los austrias tenemos, estoy ardiendo de fiebre, os aviso, si me veis rara, tenemos el Prado, porque los Prados son las colecciones reales, y eso que nos robaron los franceses a dos manos. Bueno, ¿por dónde vamos? Se va a Madrid, y es que le ha puesto, bueno, en una de estas viene Rubens a Madrid, por hacernos lo más corto, y le dice que, aunque él es el guardián, Rubens copia varias cosas de la piracoteca real, y hace buena amistad con, yo no sé en qué se entenderían, porque un holandés y un niño sevilla, pues ya me diréis en qué hablarían, pero bueno, el caso es que se entienden, y Rubens se da cuenta que este es un elemento, Rubens se dedica a hacer como, es como, yo que sé, servicio de inteligencia diplomático, después cuando se muere su mujer, ya le dice a los encargos que le hace que ya no quieren más, porque le remuerde la conciencia que su mujer estuvo sola a la hora de la muerte, que los niños se criaron solos, aunque tiene un taller muy próspero, bueno, el caso es que Rubens le dice a Velázquez, que jovencito, que se vaya a Italia, que se vaya un año, que haga el tour, pues yo que sé, Génova, Cremona, yo que sé, todas las, porque en Europa se hacía ese tour, los franceses, todo el mundo hacía ese tour, porque era el mundo clásico, Grecia, Roma, etc., y el renacimiento, of course, el caso es que lo convence, y Velázquez se lo dice al rey, y el rey le dice, sí, 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 y se va a Italia, y entonces el rey le dice que aproveche, por las colecciones que tiene, y le da diferentes cartas, pues para que vaya al embajador de no sé qué, lo va a hacer, va a hacer dos viajes a Italia, que vaya aquí, que vaya allá, que vaya a cuya, y se va a Italia, y pinta en Italia, y por supuesto le deslumbra, y claro, se pone unos registros, que el viaje permite esos registros, porque ve arte de otra gente, pues ya me diréis, estamos en 1600, y hace nada, hace cinco minutos, ha estado Florencia en ebullición, yo que sé, Génova, Venecia, va a estar en todas las capitales, y siempre con misivas reales, y siempre con dinero, y siempre con ayudantes, porque va a comprar cosas, o va a hacer moldes, de figuras que le interesan, para llevarle al rey, está con los Doria Panfili, en fin, el caso, le encantó, le encantó, le encantó, y volvió, y sigue trabajando, mirad, se ve perfectamente, el individuo que hay detrás, en la obra que hace, pues cuando sale de Sevilla, la obra que tiene, es una, que es más, pues de mocito, de provincia, de yo que sé, que es genial, porque claro, él no tiene malas obras, os lo he dicho, la vieja friendo huevo, entonces, es obra costumbrista y religiosa, pero ya, el amigo, se pone las pilas ya, y cuando empieza ya, a moverse, a tener, a ser responsable, de las colecciones reales, él se hace, el rey lo aprecia muchísimo, os he dicho, os he dicho, que, los de, como se llama, los caballeros de Santiago, lo investigan, lo hacen caballeros de Santiago, él repinta en las meninas, y se pone aquí, la cruz de Santiago, porque estaba, como orgullosísimo, de ser así, de, un caballero, y, y entonces, pues lo investigan, y entonces ven que no tiene limpieza de sangre, y el rey lo enchufa, porque es su amigo, y lo hacen caballeros, y él, feliz como una perdiz, bueno, ¿por dónde vamos? El caso, es que él, el rey, cada vez le da más responsabilidades, porque le consulta muchísimas cosas, porque, verdad es que, es inteligente, pero además de eso, es como muy estoico, es muy callado, muy callacueces, que dicen así en Andalucía, es inteligente, muy callado, muy reservado, y muy tranquilo, de hecho, el rey muchas veces se desespera, porque dice, Velázquez, por Dios, que flema, que flema, y de hecho, él pinta al rey, lo pinta diferentes veces al rey, pero, el rey dice que no quiere que lo pinte, porque le pinta un cuadro, con 49 años, que sale, pues como con pinta de cansado, sale como estresado, y entonces dice el rey, que no quiere que lo pinte, porque lo saca viejo y cansado, y no quiere verse así, pero así todo lo pinta un montón de veces, y también a sus niños, a los niños que mueren, falta sacarlo, etcétera, y, ¿qué puedo deciros más? Pues que en un momento determinado, por resumir, porque si no nos voy a contar la noticia, pues hace un segundo viaje a Italia, pero ya tiene 50 añitos, o sea, ya no es una criatura cándida, ya tiene sus años, y cuando se va a Italia, pues el rey le vuelve a hacer encargo, no sé lo que está, año, año y medio, le vuelve a dar carta, él va, ya ha hecho toda una serie de obras, no sé, porque Velázquez no, en el caso de la Venus, es esta, que además inspiró otros pintores, no solamente, él también, digamos, registro anteriores, los captó, pero él generó otro registro, y otra composición, que influyó en los, en los, en las vanguardias, y que lo elevaron al séptimo cielo, porque el Prado se abre, me parece que en 1920, o 1927, por ahí, relativamente tarde, con respecto a otros museos europeos, bueno, ¿por dónde vamos? El viaje a Italia, sí, él coge un barco, y se va, con los, se va a Génova, con el, ¿cómo se llama? El señor este que había tenido, ay, no me acuerdo, el de las lanzas, que era un italiano, que había muerto de éxito, pero como la corte, eso es muy peligroso, que te salgan las cosas muy, muy bien, en la corte, eso significa que mueres de éxito, entonces, pues nada, a casita, con los, con los tercios, etcétera, y él se fue en ese barco, y entonces, ayudado por este señor, por otra gente que conocía, pues tuvo acceso unas colecciones, que nunca, si no hubiera sido por el rey, por toda esta gente, digamos, de high class, pues, jamás en la vida, hubiera podido acceder a ella, y también hace, el cuadro Inocencio, décimo, etcétera, que es maravilloso, que Bacon era, lo tenía enloquecido, ¿no? Y, bueno, entonces, pues, se enamora de una pintora, y tiene un hijo, que vive hasta los 7-8 años, pero es que el rey, él había quedado en volver en una época, y no volvía, que no, y le mandaba recaos, Velázquez, que vengas para acá, y Velázquez, que se hacía loco, porque estaba en la gloria en Italia, estaba feliz, feliz como una perdida, y es cuando pinta, el cuadro este, de la Venus, este cuadro que han martilleado, que primero apuñalaron, las sufragistas, Mary Richardson, en 1914, esto viene a colación, en 1914, para reivindicar, el sufragio, o sea, reivindicar que habían detenido, a una sufragista, pero mira, esta Mary Richardson, que apuñal, y ellos para recordarla a ella, y decir que ya vale de palabras, y que vamos a pasar a la acción, se dedican a pegarle martillazos violentos, hace unas semanas, y la verdad es que es doloroso verlo, porque martillaron con saña, afortunadamente, lo digo para que no lo sepa, ese cuadro, estaba preparado, para las balas, y para el martillo, y estoy segura, que no ha sufrido daños, pero si todo, es un trauma, porque, si no hubiera llevado eso, lo hubieran destrozado entero, y ojalá, les caiga muchísima cárcel, porque mira, aunque yo estoy a favor de todo, por favor, vivimos en países libres, esto no tiene razón de ser, ninguna, o sea, el Just Up Oil, no tiene más de un año, además de eso, ha habido, no sé, en Whitehall, no sé si el día siguiente, o al día anterior, detuvieron a Siena Activista allí, que es donde está, el gobierno inglés, para decir que por favor, y además, os voy a decir una cosa, es muy curioso todo esto que ha pasado, porque justo 24, 48 horas antes, hicieron un comunicado, los museos ingleses, diciendo, que a raíz de todo el tema, que está habiendo con el cambio climático, etcétera, etcétera, que los patrocinadores, que tenían, de la BP y tal, que sueltan mucha pasta, que cortaban con ellos radicalmente, porque ellos querían tener, porque además, una carta preciosa, que la estuve leyendo, digo, parece que la han hecho adredes, o sea, los museos dicen, nosotros somos el futuro, somos lo ético, no podemos tener, o sea, no podemos depender, de personas, que no están mirando, porque el planeta, vamos, es una carta, mirad, es que soy tan torta, que la tenía, pero, yo no sé lo que le he hecho al ordenador, que la he borrado, vete y busca, bueno, conclusión, que los museos ingleses, se han movilizado todos, han firmado todos, para no tener patrocinadores, sponsors, que tengan que ver, con los hidrocarburos, etcétera, etcétera, y bueno, yo he estado oyendo ahí, compañeros, que han comentado esto, diciendo que, los Getty, por ejemplo, que son extractores de petróleo, pues, pagan, parte de la familia, está con estos activistas, sufragándolos, mirad, el activismo, es una maravilla, pero, ¿qué ha hecho Velázquez? ¿qué ha hecho el pobre Velázquez? por favor, tenemos, es un país libre, un sistema democrático, el que quiera luchar contra esto, que haga un partido, que haga algo, y que utilice los cauces, donde se articulan las demandas sociales, que son el parlamento, yo sí creo en el sistema, y me parece lamentable, que esta pobre, y además, voy a decir una cosa, cuando, me parece que le dijeron Mary Slash, o algo así, Mary Richardson, cuando en 1914, acuchilla el cuadro, pero además, no os creáis, que es que el acuchillo, le metió unos tajos, pero gigantescos, el cuadro le dejó hecho un cromo, reivindicando que las mujeres, tenían que tener votos, y que el día anterior, había sido, le pusieron seis meses, que era el máximo, que se podía echar, la cárcel, seis meses que cumplió, esta mujer, en el año 34, se pasó en el 14, 20 años después, era, se alistó, en el grupo fascista, de extrema derecha, en Inglaterra, o sea, partidaria de Hitler, cuando Hitler llega al poder, brazo en alto, o sea, estas actitudes, violentas, en países libres, no tienen razón de ser, de verdad, porque, que duda cabe, que yo que sé, pues si abren una suscripción, pues yo pago, aunque sea, yo que sé, 10 euros al año, 20, y como gente como yo, montones, porque, estamos seguras, que esa gente va a encontrar, una, va a luchar por tener, pero, están haciendo muchas tonterías, que no me gustan, pues van a una gasolinera, con una púa, le pegan martillazo, mete la púa, y destruyen el, el surtidor de gasolina, no sé, no me gusta, se trata de llamar la atención, pero se trata, de que, de que todos podemos vivir, vivir en paz, y por supuesto, los pobres cuadros, porque además, voy a decir una cosa, en 1914, hubo una polémica muy grande, porque este cuadro de Velázquez, sufrió para, para restaurar, lo hicieron una restauración, horrible, restauraron demasiado, pero así y todo, este cuadro de la Venus, del espejo de Velázquez, es un cuadro único, porque, ese cuadro del amor, o sea, Cupido, que siempre queda gordito, y tiene los ojos vendados, él, le quitó la venda, o sea, está hablando de carnalidad, ella, o sea, Velázquez, en esta época, ha limpiado, ¿cómo diría yo? ha suprimido, lo que son los contornos, todo se funde con todo, toda la pintura, se funde con todo, es un cuadro de amor, de erotismo, y, primero le hizo una postura, porque ella, volvía a amar la cabeza, y después, cambió la postura, y la cara la dejó borrosa, porque, no quería que fuera identificable, y por supuesto, es su amante, y por supuesto, es la época que vivió, de plenitud, con 50 años, o con 48, 49, porque, fue, este cuadro fue pintado, no sé, en el cuarenta y tanto, cuarenta y bastante, pero, a mí me hace mucha gracia, cuando lo pintó, pero si no saben cuándo lo pintó, porque estaba en Italia, se supone que en la época, que estuvo en Italia, o sea, cerca de los 50 años, y es un cuadro, yo que sé, que tiene, como todas las cosas de Velázquez, tiene unas composiciones, muy misteriosas, normalmente, los gorditos cupidos, y los angelotes, y tal, pues están ahí, y este no, este la está mirando a ella, está hablando, de sensualidad, y este cuadro, en una época, era muy rompedor, y ella, la dirección que tiene el espejo, le ha puesto la cara borrosa, porque no quiere que sea reconocida, y la dirección que tiene el espejo, está jugando también, con el espectador, porque Velázquez le gustaban muchísimo, los espejos, no tenéis que ver nada más, que las meninas, de esta última época, que es la época de madurez, que Velázquez ya, le han dado tantos carguitos, que ya no puede con su alma, y pinta poco, pero lo que pinta, jamón de jabudo, que decimos, aquí en Andalucía, pues pinta las meninas, pinta la Venus, yo que sé, del espejo, en fin, todo, ay, maravilloso, mi chuleta, siempre se me borra, y se me, de todo, ¿qué puedo yo deciros, de la Venus del espejo? Tengo muchas cosas por deciros, pero me tengo que acordar de ellas, pues sí, se me olvidó contaros una cosa, mirad, España tiene unas colecciones, que ponía los dientes largos, a las cortes europeas, y entonces resulta, que tuvimos a Napoleón, que robaba un mano de todos sitios, pero, aquí, a Río Revuelto, porque el rey se había quedado en Endaya, con la familia, porque Napoleón lo había dejado ahí, había nombrado a su hermano, conclusión, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, se perdió la familia Norfini, que casualmente, no está en España, y era de la colección real, y en el caso, había un señor, que se llamaba un marchante, que sabía muchísimo, que se llamaba Buchanan, y, en esta época, estamos hablando, al principio del siglo XIX, las invasiones francesas, que fueron tres o cuatro años, no me acuerdo, esa parcela de historia, espero repasarla, y, bueno, este tal Buchanan, es el que propició, la desaparición, de, de este cuadro, que misteriosamente, apareció en Inglaterra, que se había vendido en Inglaterra, muchos cuadros fueron vía Francia, y después, claro, este sabía de arte, y lo tuvo un noble, y el noble, se lo facilitó, me parece que se lo vendió, a la National Gallery, bueno, en conclusión, un cuadro que era español, como tantos otros, pues, ya dejó de serlo, y este es un cuadro, simplemente, único, excepcional, y, bueno, después, de esta Venus, del espejo, hubieron otras Venus, no menos interesantes, en lo que son, los pintores, que vinieron, a partir de los impresionistas, no os voy a hablar de ello, porque si son 23 minutos los que llevo, y si no me tiene una hora, lo que quiero es contaros, la noticia, bueno, ya que es medio tuberculosa, bueno, vamos a empezar por el principio, la noticia, dos activistas, de la organización, Just Up Oil, ecologista, que no tienen más de un año, que el año pasado, le echaron una lata de tomate, a los, iba a decir, a los geranios, al cuadro de Van Gogh, pero bueno, ellos dijeron, cuando fueron al juez y tal, que no tenían intención, de hacerle daño, a la obra, y, 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 y bueno, eso lo tuvo en cuenta el juez, porque además eran muy jovencitas, eran dos niñas, y, y, y ellas lo que dijeron, gritaron, y dijeron, qué es lo que importa el arte, cuando el planeta se está yendo a pique, fue muy bonito, pero ellas, no tuvieron intención, además, tenía también, eh, cristal antibalas, como tiene este, afortunadamente, y entonces la obra no sufrió nada, eh, ellos, los que, los del lunes pasado, atacaron con martillos de estos de emergencia, que son unos martillos pequeñitos, no menos efectivos, y, la atacaron con muchísima hazaña, a la Venus del Espejo, me, me pareció muy, muy triste, de verdad, o sea, porque Velázquez, pobrecito, no tiene vela en este entierro, pobre, no sé, porque le peguen martillazos, yo que sé, a la puerta del primer ministro, o, no sé, hay tantos cuadros que no me gustan, que haría una lista de, je, je, allí, en la National Gallery, bueno, por donde vamos, los atacantes lo que hicieron fue, romper el cristal, no romper el cristal, si hubieran roto el cristal, hubiera, porque tener en cuenta que es un lienzo, está en tensión, un lienzo en tensión, con un pincho, se, 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 un cristal que estaba preparado para las balas, porque, normalmente los, los cuadros que han sido agredidos, cuando los vuelven a colocar, ya los vuelve, como ha pasado con la, la, la Yoconda, como, cuadros que han tenido ya agresiones, ya los protegen directamente, porque saben que en cualquier momento, como ha pasado ahora, va a tener a alguien que lo va a querer más, y claro, los cuadros tampoco, eh, pueden admitir, eh, como diría yo, restauraciones infinitas, hombre, como poder, pero claro, mirad, cuando hacéis una restauración, os digo, alguien que ha hecho un master de restauración, eh, eso que las cosas quedan mejor, sabéis que después va a venir otra restauración, o sea, tienes que ser consciente, cuando haces una restauración, que va a haber más restauraciones detrás, con lo cual, mejor no le eches ningún, ninguna resina, ni ningún no sé qué, porque, eh, se va a degradar, y va a perder, y siempre, muchísimas veces, tienes que elegir, qué te carga, y qué dejas, eh, o sea, por eso, los, es como las personas que se hacen cirugía, pues al final se les nota, porque envejecen raruna, yo digo, bueno, pues si la bajé, igual para todo, que, 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 porque tenemos que tener, yo que sé, no creo que, pues bueno, por las restauraciones tres cuartos lo mismo, al final se nota, yo no sé si había estado en los museos, pero como resulta que tienen, no podemos tener luz natural, con lo cual, por ejemplo, las melinas, no podemos verla, como, como sería, en la calle, o sea, con sus colores originales, porque si no, las casas de seguro, en cualquier momento, no te van a cubrir, y entonces tienen que tener, una tela, eso todo en los museos, ya el Prado, ni te cuento, tienen que tener unas pesetas especiales, que dificulten el acceso de la luz, porque, la reflexión, la reverberación, esas cosas que estudiábamos, cuando éramos pequeños, se carga todo, todo es todo, y además, no sabes por qué, muchas veces, inciden más en unos productos, que en otros, meterse a ver, el pigmento, el aceite, el linoleo, o el, entonces lo que hacen, cuando lo restauran, es que le echan tal cantidad de barniz, que cuando tienes que ver el cuadro, yo no sé vosotros, pero yo tengo que estar así un rato, para verlo entero, porque, me reflejan tanto las luces, que no puedo verlo íntegramente, eso es una calamidad, porque es como un charolito, bueno, pues si la persona que lo hizo, le echó un barniz, pero no le echó esa bestialidad de barniz, que, yo no sé, me imagino que será la epóxido, alguna de estas que le echan, en fin, que no, que cuando lo restauran, en fin, les permiten más vida, le alargan la vida, las maquillan y tal, pero siempre, se pierden cosas, se pierden muchos matizos, digan lo que quieran, que me lo jure, vamos, el mejor restaurador del mundo, siempre se pierden cosas, para arreglar unas cosas, tienes que dejar otras, y precisamente los buenos restauradores, suelen ser buenos pintores, y buenos artistas, porque claro, es como cuando traduces, yo que sé, a un autor bueno, tienes que ser escritor, porque inventas, aquí, entonces pues los artistas, inventamos mejor, que el restaurador, los que nos llamamos artistas, o los pseudoartistas, bueno, vamos a seguir con la noticia, los atacantes destrozaron el cristal, bueno, no, lo destrozaron, lo craquelaron, pero no, eso no pasó dentro, porque es un cristal blindado, es un cristal protector, que cubre el lienzo, de la National Gallery, que hay 8 millones, de objetos, como indica la galería, en un tuit, tengo que leerlo, dice, los sujetos utilizan, lo que parece ser, martillo de emergencia, ya, si yo cuando lo he visto, lo sabía, la pintura, lo he puesto en el blog todo, la pintura fue retirada, para que pueda ser examinada, por los conservadores, bueno, Just Up Oil, dijo, que la pareja son, Hannah de 22 años, y Harrison de 20, que apañado, Harrison pegando los gritos, y unos martillazos, digo, un chua, que confirmó, hombre, que no es lo mismo, echarle, pequeñito de pegamento, no, que esté bien, al marco, que pegarle martillazos, que estamos locos, que en el ataque, se utilizaron martillos, de emergencia, que ya lo sabemos, para romper el cristal, entonces, La Venida del Espejo, es una obra, que se completó, entre 47 y 50, me lo he dicho, 50 años, cuando estaba en Italia, feliz como una perdida, que se fue por un año, no llegue, se tiró tres, por lo menos, y ya había sido vandalizada, en 1914, como he dicho, por la sufragista, Mary Richardson, que no sé si después, le llamaban, los periódicos, le llamaban Mary Slash, o algo así, como María, no María Sangrienta, sino María la Cuchilladora, y Lola, ¿cómo se dice? Slash, mi inglés, se me está olvidando, bueno, Richardson hizo, siete cortes, además es un cuadro, que si en vez de, está como tumbadita, así como muy sexy, pero si lo pones vertical, te recuerda, cierta parte que tenemos las mujeres, un poco, bueno, con un cuchillo de, de pintura, le hizo unas rajas, pero, causando daño en el lienzo, que después, fueron reparados, pero tuvo mucha polémica, esa restauración, porque se pasaron tres pueblos, bueno, después del reciente incidente, Just Stop Oil, dijo, las mujeres, no estuvieron el voto votando, es hora de hechos, no de palabras, es hora de Just Stop Oil, solo para el petróleo, bueno, no me va en nada, ese rollito, de porque yo lo valgo, le pego a martillazo, al pobre, la verdad es que no, no lleva bien la en este entierro, la política nos está fallando, dice el Harrison, le falló a las mujeres en 1914, y nos está fallando ahora, el nuevo petróleo y gas, matará a millones, si amamos el arte, si amamos la vida, si amamos a nuestra familia, pues nos aman mucho el arte, porque a martillazo, no se soluciona, si amamos a nuestra familia, debemos simplemente, parar el petróleo, en fin, chicos, no, no, no es la vida, de verdad, somos países libres, chas, eh, bueno, no es la primera vez, que los activistas, de Just Stop Oil, eh, atacan una obra, de la National Gallery, porque ya el año pasado, como os he dicho, en octubre de 2022, dos activistas, los que arrojaron, pero ese fue más inocente, al lado de este, sopa de tomarte, a los girasoles, a los geranios, de Van Gogh, y, eh, una obra de 1888, pobrecillo Van Gogh, también, gritaron los activistas, el año pasado, tengo que leerlo, ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿vale más que la comida? ¿vale más que la justicia? Bueno, la pintura de nuestra Venus del Espejo está valorada como en 90 millones de dólares USA, eso, si se pusieron una puja, vale 3, 4, 5 veces más, porque las obras de Velázquez, que obviamente, son codiciadas por los coleccionistas, y no digamos, los Emiratos Árabes, que se han hecho con montones de museos maravillosos, cada vez que hay una obra de estas únicas que salen al mercado, o sea, o sea, pueden decir que vale 90, pero, de verdad, o sea, es que es única, después Goya se inspira muchísimo en su maja desnuda, en Velázquez, más lo dice, bueno, la pintura tiene los valores, como se llama, dólares USA, de 89, 90 millones, que yo digo que en una pija, en una pija, en una puja, valdría muchísimo más, los árabes harían que se inflara, bueno, no sufre daño debido a su cristal protector, que es un protector, afortunadamente, al mismo tiempo que se lleva a cabo el ataque, en la National Gallery, este lunes, la policía ha dicho que al menos 100 activistas, fueron detenidos, 100 activistas de Just Stop Oil, fueron arrestados, me parece que fueron el día anterior, en una marcha que hicieron, a Whitehall, que es el área del centro de Londres, donde está la sede del gobierno, británico, la Whitehall, bueno, esta es la última de una serie, de protestas, que están llevando a cabo, en los últimos días, por la organización, que está ahora muy activa, empieza en el colegio, como los niños, la organización ecologista de Londres, para exigir, que el gobierno ponga fin, a su dependencia, del gas y del petróleo, pero chicos, en la comunidad económica europea, en 2030, no podremos llevar, coches de petróleo, ni de, tendremos que llevar coches eléctricos, ya veremos como lo hacemos, porque son caros, bueno, la organización, realiza acciones, en museos, en galerías, en eventos deportivos, sobre todo, en UK, en Reino Unido, como parte de su campaña, para denunciar, el cambio climático, todo lo que está pasando, y como la gente, pues, pasa muchísimo, bueno, también como parte, de su estrategia, de, se realiza, lo que hace, es bloquear la autovía, la autopista, bloquear las calles principales, de Londres, durante horas, provocando el caos, las calles más concurridas, no es que se sientan, en las calles, que no viene nadie, las calles más concurridas, de la ciudad, espero que os haya gustado, ya he puesto el blog, y hasta mañana, bye.